¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Aracal y hoy os traigo un vídeo diferente porque hoy no vengo a traeros un juego de estos de los que se anuncian en aplicaciones móviles Sino que vengo a enseñaros precisamente los jueguecitos que más estoy jugando últimamente Bueno, ya no digo que esté jugando últimamente porque llevo una temporadita que casi no me da la vida para jugar Antes sí que es verdad que entraba todos, todos, todos los días en algunos de ellos y os los voy a enseñar Pero ahora puede que lleve una temporadita, entonces sé que hay juegos de los que ya digo que llevaba igual dos años jugando de continuo Entrando todos los días que quizá, o bueno, igual algún día en vacaciones no me daba, ¿no? Pero de estos que llevaba es un par de años entrando todos los días, que igual ahora llevo ya unos días que no me ha dado y no he entrado Y sé que han cambiado, pero precisamente os quiero enseñar los que todavía sigo jugando, que cuando me da el tiempo entro, que me gustan Y que algunos de ellos, sobre todo con dos de ellos llevo pues igual dos o tres años tranquilamente O sea, con uno de ellos llevo pues dos años y con el otro dos o tres con facilidad Y ya digo, os voy a enseñar cinco, que son los que ahora más uso Sí que es verdad que quizá dentro de un tiempo, como voy haciendo los vídeos estos de precisamente de jugando juegos de los que salen en publicidad y demás Probando aplicaciones, puede que descubra más juegos que me gusten Y que bueno, pues deje ahí aparcados y los pueda seguir jugando y os pueda decir, oye pues este merece la pena Pero de momento pues os voy a enseñar los juegos a los que yo más estoy jugando Sí que es verdad que ahora que me doy cuenta hay alguno que se ha ido jugando, de los que habéis visto en los vídeos anteriores de probando aplicaciones Que no os voy a enseñar y que sigo jugando Pero la idea de este vídeo, al menos siendo el primero, porque esto va a ser como cuando enseño mi colección de juegos de rol Que puedo tener un montón pero os voy a ir intentando enseñar de 5 en 5 Pues esto va a ser más o menos la idea Os voy a enseñar cinco jueguecitos, varios de los que yo ya tengo aparcados Que no he enseñado en aplicaciones, que no he enseñado en vídeos más bien Pero que me gustan y que quiero compartir con vosotros porque oye yo que sé, igual os llaman la atención Los instaláis y os engancháis igual que yo Y además que como yo he llevado jugando de primero pues no es probando juegos porque yo ya los conocía Pero simplemente os los quería enseñar y ya está Que más adelante os puedo enseñar pues eso, un par de jueguecitos de los que he seguido jugando después de grabarlos Pero voy a hacer este vídeo yo creo un poco en formato los libros, los vídeos de relatos Así que va a haber el fundidito, va a haber la intro, bueno no sé como lo voy a hacer Si voy a poner intro o simplemente hago un fundidito y os paso la pantalla, no sé como lo voy a hacer Pero lo voy a hacer así en secciones con cortes y con tal, yo que sé Para aligerar un poco y que no me veáis el proceso de como busco el juego en la biblioteca de todos los juegos Que tengo ahí instalados, porque tengo un montón, porque entre los que pruebo y los que no Tengo un montón de juegos ahí instalados Entonces para hacer la transición así más rápida Simplemente pues eso, no sé lo que voy a hacer Pero que os dejo ya con el primer juego y esas cosas Vale, pues el primer juego es este de aquí Vais a ver que es un jueguecito muy simple, esto va a ser muy rápido Vale, mira, no había visto ni las reseñas, vale Yo este lo instalé, ya había jugado a juegos de este estilo, vale Entonces la verdad que las reseñas me importaban más bien poco Yo de este estilo había jugado a los que eran los típicos de los frasquitos Que además se anuncian bastante de frasquitos de ir moviendo el líquido de un frasquito a otro Pues esto es prácticamente lo mismo, pero con monedas O sea, ya veis que, hola, nivel 103 Vale, lo juego a damas no poder Ya digo, este va a ser muy rápido de enseñar Porque la mecánica es simplemente ir uniendo moneditas O sea, no tiene, se me ha quedado, se me había quedado pillado No tiene ciencia O sea, lo estáis viendo No tiene ciencia ninguna Vale, esto para aquí, pues es eso Pero es que este, a mí me engancha muchísimo este tipo de juegos Porque sí, porque yo que sé Es lo típico que tú estás viendo de una serie Y mientras tanto estás haciendo esto Que puede ser una tontería Que puede que a la gente, pues esto no le guste Pero a mí el estar así simplemente, pues Me relaja Y yo que sé, es el Ir haciendo esto Vale, y no tiene más ciencia Ya está Entonces quiero decir que este Podría estar aquí 10 minutos jugándolo Y enseñando Uy Y esto me ha salido el otro día O sea, esto me ha salido hace dos días Que no entiendo muy bien lo que es Porque realmente estos tíques no sé para qué sirven Así que yo le doy algo gracias Porque aquí Ya veis que no hay nada No te cambia O sea No sé qué es esto Entonces Como yo estoy muy a gusto Jugando a mi ritmo Jugando tranquilamente Y No me entero muy bien de qué va la cosa Y tampoco es que me interese a mí mucho Porque yo juego a mi aire cuando me apetece Y cuando quiero Pues yo estoy aquí tranquilamente Haciendo cosas Así que yo que sé Lo de la carrera No lo voy a hacer No voy a entrar No me interesa Y simplemente pues yo estoy aquí Y ya veis O sea Juego muy sencillo Creo que No hace falta que esté O sea Podría estar Yo ahora mismo me quedo así Y Y he tenido de estar Pues sin exageraros Igual Hora y media Tranquilamente jugando a esto así Porque sí Porque te engancha Parece que no Pero es lo que digo Vosotros os pones a ver una serie Mientras tanto Estáis aquí Clique Clique Y cuando te quieres dar cuenta Pues te has tirado una hora Porque te has visto dos o tres capítulos de una serie Y mientras tanto Pues tú aquí Y tú mientras tanto Pues vas consiguiendo monedas Para desbloquear estos sitios Y la idea es llegar al 105 Pero ya veis que es que es eso Es repetitivo Pero es simplemente Pues eso De ir pensando También os digo Hay veces que se pone más complicado Vale no Ahora mismo lo estáis viendo todo Como muy sencillo Porque la verdad Que me están saliendo cosas Como muy sencillas Pero Ha habido momentos En los que yo tengo que desbloquear esto Porque igual se me traba algo Soy incapaz Necesito el huequecito Y Yo que sé No me da Vale Entonces Pues que sepáis que esto Tiene su Lógica a veces O sea Ahora mismo Es eso Lo estáis viendo como muy fácil Muy sencillo Pero A veces Te salen Monedas Que dices No sé dónde encajarlas Mismamente Creo Creo que ahora O sea Si lo veis por aquí No se puede Creo pasar nada A ningún lado No Voy a volverla a dar A repetir Y Cuando pasa esto Porque pasa Que no puedes hacer así Prácticamente nada ¿Qué pasa? Ah bueno mira Esto por ejemplo Para aquí Esto para aquí Y tampoco solucionas nada ¿Qué pasa? Que entonces en estos momentos Es cuando te tienes que ver Anuncios Para poder desbloquear Este hueco gratis Y poder hacer Durante 60 segundos Un poco La trampita De hacer cosas Así Entonces bueno Ya veis que el juego Realmente la verdad Que es que es eso Que es para pasar el rato Son de estos de un poco de chill De los que no Tienen mucha complicación De los que son para pasarlo bien Y que no te tienes que comer mucho la cabeza Así que Así como primera recomendación Creo que este era el que Más me No que más me gustara ¿No? Pero el que Pues eso Pues que puede estar bien Para aquellos que decís Quiero estar haciendo algo de chill O estoy esperando al autobús Me pongo un rato con esto Y ya está Los anuncios Pues eso Cositas así Que los veis Yo que sé El monedas por dos El conseguir 100 monedas Yo esto creo que nunca lo he hecho O sea Yo simplemente he visto estos anuncios En algún momento En el que Por lo que sea Eso me he quedado pillada Y no podía hacer nada más Probablemente si hago esto Hay veces que Por ejemplo En estas moneditas sueltas Las puedes apartar para aquí Y te apaña algo En este caso ya veis que no Aquí ya me va a tocar Tirar de anuncio O tirar de mezclar Yo voy a hacer esto Para no perder así Dinero y tal Pero ya digo Juevecito muy sencillo Así que Creo que Visto ya esto Podemos pasar al Al siguiente ¿No? Así que Pues eso Vamos con el siguiente Vale pues el siguiente Creo que igual Os suena un poquito ¿No? Así que Probablemente también Vayamos rápido Rush Royale Ya lo he jugado En uno de los vídeos Y básicamente Os estoy enseñando este El segundo Porque Se me están actualizando Varios de los juegos Que os quería enseñar Sobre todo los que Tengo desde hace más tiempo Se me están actualizando Así que he dicho Bueno pues mira Entre que se me actualizan Y no Os enseño este Que realmente No me voy a enrollar Mucho con él Llevo unos cuantos días Sin entrar No descarto Que me hayan echado Del clan Porque si que fue una temporada Que estaba muy metida En el juego Que igual estaba Una hora jugando Todos los días Pero ahora Pues llevo Unos cuantos días Sin entrar Y He tenido suerte Mira Ha comenzado el torneo Luego igual me pongo A jugar un ratito Por eso de que igual Que no me echen Porque Cosas Vamos a dar cartitas Vamos a aprovechar Que tengo Y vamos a Dar cosas Yo que se Hay que ser buen compañero Ya que tenemos Y podemos Pues ahí vamos Vamos a dar cartitas No me voy a enrollar Vale Si queréis Ver de que va el juego Tenéis De hecho Dos vídeos En el canal De este juego Cuando lo empecé a jugar Y cuando lo Cuando ya llevamos un tiempo Ahora lo gracioso Bueno lo gracioso Lo bueno Eh Déjame aquí Que tengo Jeje Le he viciado Le he viciado mucho O sea Y tengo aquí Pues el cazador Al máximo Al nivel 15 O sea Y tengo este Ahora estoy esperando Igual probablemente Intento subirme este Al 15 también Así que Yo que sé O sea Es un poco Tener paciencia Porque Ahora puedo pedir carta Puedo pedir carta Pero carta normal Vale Eh Que pasa Que al final Pues es eso O sea Hay muchas Que me da mucha rabia Y una cosa Por la que dejé De jugar tantísimo Es porque muchas De las cartas Que estaba usando Que quería subir No tienen todavía Los talentos desbloqueados Bueno Este creo que No lo llegasteis a ver Tengo ya el hada Al nivel 9 Y tengo ya pues eso Me crea otro hada O me da 50 maná O sea Tengo por aquí Cositas bastante subidas ya Y de hecho Que tor Bueno Tenéis las partidas De torneos Y demás O sea Ya digo Este juego Le habéis visto Hay varios vídeos Simplemente pues es eso De tarde o mañana Me tendré que poner a jugar En el torneo Si no quiero que me echen Del clan Porque no es que sea El mejor Siempre quedamos Los cuartos O los quintos Entonces no es que sea El mejor clan Pero sí que es verdad Que cada vez que he pedido Cartas siempre me las han dado Y gracias a ellos Pues tengo el El nivel máximo De este Probablemente Me ponga al 15 El ingeniero Porque tiene muy buen ataque Estoy intentando Que me salga una cartita O un par de ellas Para ir subiéndome Al destructor Y pues es eso A ver si en algún momento Me desbloquean Los talentos De este bicho Y varios que tengo Que le había echado Un ojo A varios A varias cartitas De por aquí Mira este Por ejemplo Los que se la han puesto Ahora Se los han debido Poner nuevos O algo así Pero es eso Tengo varias cartas Que me llamaban la atención Pero que no Pues eso Que no Como no tenía los talentos He dicho Mira Mira otro que le han puesto Talentos Pero Es eso O sea A ver si poquito a poquito Van actualizando el juego Y van subiendo Cositas Mientras tanto Pues eso Si queréis saber más De que va el juego Tenéis otro vídeo En el canal En el que Bueno Tenéis otros dos vídeos En el canal Donde lo pruebo Por primera vez Y luego os enseño Un poquito los avances Así que no me voy a enrollar Mucho más con Rush Royale Y voy a pasar ya Al siguiente juego Vale pues Este siguiente juego No es uno Que os haya enseñado En el canal Este es un juego Al que yo llevo Mucho tiempo jugando Aún así Este lleva una temporada Sin entrar Se me ha actualizado Ha metido Una cosa enorme Yo he visto los vídeos Sigo el canal En Youtube Lo sigo por Instagram Sé que han hecho Una cosa brutal Le voy a dar Porque no sé Si se me tiene que actualizar Porque hay veces Que aunque se me actualice Fuera Aquí dentro Tiene que descargar Cositas El juego ¿De qué va? Tú tienes una muñequita Vale Y te vas metiendo En historias Historias como pueden ser La de la Reina Isabel Algo similar A la Lámpara Mágica El Lago de los Cisnes Luego tienes historias Completamente creadas Por ellos Además que salen Cada dos por tres Historias nuevas Son historias En las que Vas tomando decisiones Y tienes que ir Consiguiendo ropa Tienes que ir haciendo Cosas para superar Los niveles La verdad que el juego Si parece el típico De niñas pequeñas De O que tal Vestir a una muñequita Y pasar historias No Ojo Ojo Porque el juego Tiene historias Muy turbias Vale Historias que de hecho Uy Si no esto Lo han cambiado bastante Vale Esto estaba todo Como mucho más grande Tal Tenemos los gatetes Voy a dar Mientras tanto A ver los gatetes Tiene historias Tiene historias Repito Muy turbias Que no son para niños pequeños Porque te hablan de temas Muy fuertes Vale De asesinato Maltrato Violaciones Hay que tener Cuidadito Vale Que porque tenga una estética Como muy Infantil Y pueda parecerlo Realmente tiene historias Muy complicadas Vale Que tratan temas Muy complejos Y que puede que no Todas sean para niños Pues ya digo Tenéis aquí el escritorio de historias Para que os hagáis una idea Vale Hay un montón de historias Os voy a ponerlo por aquí No sé si habrán sacado Mira Es que han sacado de hecho Una secundaria de una Y me han sacado Mira Para que lo veáis Vale Este libro incluye Contenido para adultos Como representación de violencia Escenas de sangre Encarcelamiento Terror Violencia sexual O sea Más que la nada Para que tengáis en cuenta Que por mucho que parezca infantil Repito No es para niños Este juego Si que tiene historias Que pueden ser muy Muy de aventura Muy bonitas Muy tal Pero Pero hay otras Que avisa desde el principio Que no son para niños Como digo Tú te metes en una historia Vas completando la La historia Además está muy chula Ya digo Tienen cosas muy bonitas Muy chulas Y Vas consiguiendo ropa Para pasar los niveles Llegará un momento En el que al principio Sobre todo Puede que os atascéis Y además Ya no solo Las historias Es que tenéis Un montón De cosas O sea Esto es que lo vayáis Investigando A mí me costó un tiempo El tal Porque tiene Un montón De cositas Todas las semanas Tenéis un reto En el que ganáis diamantes Tenéis cosas Luego Todo el rato Para que veáis De momento Está activo esto Compra total Dulces deseos O sea Es que tenéis Constantemente Constantemente Tenéis eventos O sea Que el juego Si no tenéis historias Por lo que sea Porque yo que sé Seáis de estos ansias Que os las acabáis En el momento Cosa que ya digo Si acabáis de empezar Dudo que podéis acabarlo Porque Os vais a trabar En bastantes escenas Vais a tener que pedir ayuda Necesitaréis hermandades O pedir Cositas para Para conseguir La ropa Que os las presten Y demás Entonces Al principio Se hace un poquito lento Luego es verdad Que ya digo Si sois ansias Y hacéis como yo Que tengo una poquita De energía Y unos poquitos De diamantes Y de dinero Y de todo Porque soy Acaparadora Y acumuladora Como yo sola Pues tendréis Eso Para coger una historia Y haceros la del tirón Entera Y completarla al 100% Pero Al principio Es eso Se puede hacer Un poquito más lento Pero Está muy chulo Además Ya veis que os van dando Diamantes Os van dando Cosas Y el juego Tiene Un montón De cosas Que hay ahora Mira La fiesta del té O sea Esta por ejemplo Es el del típico De un ir 3 Y demás O sea Tipo un Candy Crush Vale Y con esto Pues os dan De todo O sea Esto cambia cada semana Cada viernes Tienes un juego nuevo Y luego aquí En el centro de eventos Como digo Es que constantemente Calendario de eventos Vale Para que lo veáis O sea Es que constantemente Y aquí cuando acabe esto Creo que ya han anunciado Lo siguiente que van a hacer Es eso O sea Y luego tenéis por aquí Han cambiado muchísimo Tenéis el tocador Podéis personalizar De una manera Impresionante De la cara A ver si me carga Podéis cambiar O sea Para que os hagáis una idea Vale O sea Ya no solo esto Es que de aquí ¿Dónde está? Podéis Aquí O sea Mirad esto Esto lo he metido Hace no tanto Hara un mes O mes y pico O sea Mirad el nivel De personalización Que tenéis Todo Podéis cambiar Todo Podéis haceros A vosotros mismos Si queréis Si tenéis paciencia Y sabéis hacerlo Luego tenéis también El otro reino de historias Aquí podéis conseguir Más cosas Luego tenéis el armario Que la podéis vestir Con lo que os dé la gana O sea Yo aquí tengo La vida y más de cosas Vale O sea Y mogollón de cosas Que cada dos por tres Están Cambiando texturas Cambiando cosas Yo aquí no vais a ver nada Porque Tengo que descargar todo O sea Pero es que hay ropa A dolor Anda mira El pijamita Que me habían dado Vamos a poner el pijama Este Que me lo dieron El otro día Cuando llevaba un tiempo Sin entrar de un evento No Aquí me ha faltado Me ha faltado ¿Qué me ha faltado? Aquí Yo que sé O sea Es que es eso Es que podéis hacer tantas cosas Luego tenéis a los gatetes Pero podéis hacer Hay vestidos tan bonitos O sea Mira Este es de un evento De hace poco El vestido de flamenco Es precioso O sea Y hay Hay vestidos Que son una maravilla Tío Esto Si existiera en el mundo real O sea Sería muy feliz Con este vestido O con este O sea Es que hay cosas Mirad que cosa Tan bonita O sea Mirad que cosa Tan bonita Tío Ya digo Que es impresionante Ahí Se lo curran muchísimo Habéis visto el cambio ¿No? O sea Quiero decir Habéis visto el cambio Espera Que lo Vuelvo a Poner Mirad esto O sea Ya digo Y es que aquí Pues podéis personalizar Lo que os dé la gana Tenéis Millones de cosas Millones de personalizaciones O sea Ya digo Y yo no tengo Ni la mitad de las cosas Porque tengo Completadas Una quinta parte De las historias Este me parece precioso Este vestido Tengo completada Una quinta parte De las historias O sea Y en cada Normalmente En cada Parte En cada Bicho que habéis visto De Aceptar En cada Parte de estas De De nivel Os dan una Prenda nueva O sea Os dan para Para crear una Prenda nueva Entonces Ya digo Que es que Es una locura Que aquí tenéis Para años Que yo llevo Para que os hagáis una idea Cada vez que entráis Os dan 10 puntos De De VIP Para que os hagáis una idea De Que llevo Un poquito Jugando A esto Porque aquí No sé hasta que punto Creo que no lo ponen Pero Pero para llegar aquí Necesitas unos poquitos De días Vale Entonces Es eso O sea El juego es brutal A mi me encanta Me tiene enganchadísima Y ahora la verdad Que es que es eso Que llevo una temporadita Sin poder entrar Porque no tengo tiempo Pero Si que es verdad Que me gustaría Que me gustaría Otra vez retomarlo Porque tiene Muchísimas cosas Vale Esto Ya digo No es un juego Que se pueda enseñar En 10 minutos Este si os llama la atención Descargarlo Y echarle tiempo Porque Está muy bien Si que es verdad Que ocupa muchísimo Ocupa muchísimo Es muy grande Este juego Pero Pero merece la pena O sea Para mi Tiene historias Muy Muy buenas O sea Mismamente La que estoy haciendo Está muy guay Estas dos De Susurros de la lluvia Ya he visto a Claudia Son muy turbias Pero están muy guapas El fantasma De la ópera Es la La típica Memorias de ciudad gótica Es una pasada Tiene un montón De cosas Por ejemplo No se Los ojos de Shiguo Es más fantasía O sea Depende de lo que Queráis Lo tenéis por aquí La bestia sagrada Está muy chula Sombras de Londres Es de vampiros O sea Es que De hecho lo tenéis por aquí Vale Que dependiendo De lo que De lo que queráis Creo que en librería Aquí Pues tenéis eso Si queréis más de urbano Suspenso De fantasía De tal Tenéis de todo De hecho Mira esta es nueve Esta es nueva también O sea No la conozco Esta también es nueva O sea Para que veáis Que Que llevaré 15 días Un mes Igual que no entro Y ya han sacado Dos historias nuevas O sea Para que os hagáis una idea Vale Y que ya digo La mayoría es que las tengo Sin empezar O sea Todas estas La boticaria O sea Tienen cosas Brutales La ropa Hay de todo O sea Ya digo Y puede que parezca Para niñas Pero no O sea Darle un intento Si os mola Simplemente Porque se va a completar Las aventuras Darle un intento El juego está Brutal Así que Nada Uy ¿Por qué me brilla esto? Bueno No sé lo que es esto Están brillando cosas Como ya digo Que llevo una temporada Sin entrar Voy a dejarlo ahí Pero Nada Simplemente Voy a pasar al siguiente A ver si os puedo enseñar Otro de los que Ya conocéis Así que Así como modo de spoiler Pasamos con el siguiente Que va a ser uno Que ya os suene de primero Vale Pues Este creo que Ya digo Os va a sonar Os va a sonar O sea Mira ¿Qué queréis que os diga? O sea Quizá este no sea El típico juego Como para grabar en Youtube Más que nada Porque hay historias Que son Pues muy Muy porno Así hablando Claro Pero Pero es que O sea Mira de esto Mira de esto O sea A mí me ha ganado Hombre Yo esto La verdad que este No sé muy bien Lo que tal Pero es que a mí Con el resto de cosas Me ganan Con todos Con todos Y todas O sea De todo No Bueno Ya veis que Hoy he jugado Hoy le he echado Unas cuantas horas Hoy de hecho Me ha acabado Me ha acabado Una de Me ha acabado Esta aventura De momento O sea Es que mirad esto Es que a mí me gana O sea Me gana Entonces Pues ya está O sea ¿De qué va el juego? Tenéis aquí Montones Bueno Le he dado Creo Montones de gente Aquí os ponen ahora Las etiquetitas Tenéis montones de gente Para escoger Yo como veis Tengo Pues unos poquitos De gente Aquí Porque cosas O sea Un montón de cosas Aquí me han cambiado Un gato Este era un gato Y me lo han cambiado No me gusta Pues tenéis de todo ¿Vale? Tenéis historias Más de suspense Este tiene muy buena pinta Porque este Drama Romance Thriller Y cuando lo coges Pone que dependiendo El camino Que no hay vuelta atrás O sea Que hay momentos En los que Olvídate Que van a pasar Cosas totalmente diferentes Y yo que sé O sea Entonces A este le tengo ganas Este es un vampiro Encima a mí Me tiran las cosas así Tenemos un dragón Tenemos A la Suku Esta es monísima Esta niña O sea Yo no desbloqueo Las fotos Porque Porque hay un truquito Hay la wiki De este juego Y ahí tenéis Todas las fotos desbloqueadas Tenemos a esta niña Que es súper mona La de Avatar Es preciosa Y la historia Es muy bonita Es que hay de todo Ya digo Entonces este Como no No me voy a enrollar Porque está en el canal Solo digo que A día de hoy Es de los que ya digo Que O sea He entrado hoy A los otros Lleva más tiempo Sin entrar Quizá Pero hasta he entrado hoy Porque es que Me tira Me tira muchísimo Y sacan cosas nuevas Y me están sacando Pues cositas Interesantes Y entonces Yo necesito entrar Para ver a los niños nuevos Que me están poniendo Y estos son todos Los que están en desarrollo O sea O sea Todo esto está en desarrollo Y es que encima Yo solo digo Que por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde están? Los nuevos que van a sacar Coming soon ¿Qué es esto? Mi vampiro ¿Qué es esto? O sea Esta ya la tengo Por ahí desbloqueada Esto ya no lo entiendo Yo tanto Pero Pero Hola Hola Ya está Yo con eso ya Ay Ay mi sireno O sea Pues ya está O sea Creo que no hace falta Que diga nada más Tenéis el El vídeo En el canal Así que nada Voy a pasar A la última aplicación De Por ahora De este vídeo Y Y Y Y cosas Porque me despisto yo sola Pensando en En la cita que he tenido Esta mañana Con Con el niño muerto En el fantasma En el Cosas Siguiente aplicación Bien pues Para esta aplicación Creo que se me va a liar un poco Porque esta es en En horizontal Y Como veis aquí No podía faltar Harry Potter Hogwarts Mystery Sí que es verdad Que ahora sé que han sacado Una de Awakening No sé qué Que es otro Otro juego de Harry Potter Al que le tengo muchas ganas Así que probaré No tardando mucho Pero Por ahora os voy a enseñar este Ya digo que este Se pone en horizontal Así que Bueno Se va a tapar un poquito La 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 pantalla Más que nada Porque no me apetece Estar matándome Juego Al que ahora ya Llevo también lo mismo Una temporadita sin entrar Porque no me da la vida Para ello Pero yo antes Entraba de continuo Para hacer las misiones diarias Además por temporada Te van sacando eventos Pues eso De temporada Ahora mismo Pues ya veis que están Con lo de Halloween Un juego que tiene historia Tiene tramas secundarias Tiene historias Temporales Tiene un montón De cositas ¿Vale? Lo vais a ver ahora Cuando se arranque Está muy chulo O sea Es muy sencillo ¿Vale? No es tanto como Time Princess Que tiene un montón De historias Y de cosas Y demás Este es Dentro de la Que cabe Es ligeramente Más sencillo Mira Ya que estoy Voy a despertar Tengo aquí la cama Que se me ha quedado Bugueada Desde que la compré Yo ya veis que Como siempre Acaparo energía Y ahí tengo Cosas Y este es mi dormitorio Ya digo Ahí tendría que haber Una cama de paja Está bug Desde que tal Vale Pues de que va el juego El juego Como digo Tiene su historia Vale Aquí por aquí Gratis Tiene su Su cosa ¿Vale? Por aquí Tenemos la historia Principal Ya veis que yo Viene el año 6 Capítulo 15 Pues cada Cada año Tiene sus historias Tenéis que hacer Vuestras lecciones Y vais avanzando En una historia Principal Que la verdad Que está bastante Interesante Luego tenéis Las misiones Diarias Y luego Mogollón de misiones Opcionales Que mira este Ah vale Esta sale todos los años Esta no merece la pena Y luego tenéis Un montón de animalitos Mágicos Y ya digo Estas son misiones Opcionales Que si estáis al día Con la historia Principal Podéis ir haciendo Tenéis una historia De Quidditch Que ya veis que yo Veo en el capítulo 11 Tenéis el torneo De Quidditch Podéis ganar La copa De Quidditch Luego tenéis Por aquí Bueno para ver Anuncios Ganar gemas Y demás Y tenéis por aquí Eventos Esto te sale Cada dos por tres Y luego hay eventos Que duran más tiempo Como estos dos Que este te dura Unos cuantos días Y los eventos No sé si ahora mismo Creo que eran cuatro días Cinco lo que duraban Y luego tenéis por aquí Uno que dura mensual Que yo mira Este mes No he entrado O sea Ya lo veis que voy a hacer Uno he entrado Y no creo que Gaste las gemas Para conseguirlo Porque no me va a merecer La pena No lo voy a conseguir Y mira que el traje Pues el traje Me llama Está muy chulo Pero ya digo Es muy sencillito Tenéis por aquí Los animales mágicos Que tengo Podéis desbloquear Mogollón Ya lo veis Y todos los que no tengo Tenéis dragones Tenéis de todo Tenéis por aquí Que dependiendo Del tipo de clases Que hagáis Tenéis las casas De especiales Digamos Tenéis Personalización De personaje Con camisetas Pantalones Más de vestidos Y demás Que se van consiguiendo En eventos El juego Va un poquito lento ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Porque Si ya en el ordenador Que debería ir bien Va un poquito a saltos En el móvil Si no tenéis un móvil Muy bueno Y con mucha capacidad Porque este juego Es muy grande Os va a ir a saltos Os lo aviso Desde ahora Ya veis Lo que tarda en cargar Y quiero deciros Yo ahora mismo A día de hoy No es por tal Pero joder Que mi ordenador Ahora mismo No es malo ¿Vale? Entonces Para que veáis Que va lentito El juego Que sí que tiene Sus cositas Entonces ya digo Este Vicia ¿Vale? Y si Hacéis como yo Que al principio Todos estos Eventos temporales De juego de pociones Que mira Ahora mismo Esto es absurdo Completamente Aquí normalmente Sacaban ropa Hay un montón De juegos temporales De este estilo Bueno No así Pero hay un montón De juegos temporales En los que son Hacer clases Y demás O hacer tareas O hacer cosas Si os metéis De verdad Hacer todos los juegos Os come Os come Porque yo Hubo una temporada En la que estaba Entrando continuamente Para ir gastando energía Completar las misiones Y completarme los juegos Al 100% Y quedar la primera Y Os consume ¿Vale? Este con moderación Porque al ser De los que Va a recarga por tiempo Podéis caer en la cosa De Lo que hice yo Alguna de las veces De Ponerme alarmas En mitad de la noche Porque Cada dos horas y pico O tres Se me recargaban O cuatro Se me recargaban La La Estamina entera Y ponía Alarmas de noche Para despertarme Y gastarla Por favor No lleguéis a esos niveles ¿Vale? Puede que haya Yo estoy metida en el grupo De Facebook De esto Porque te cuentan Cosillas Trucos y demás Y hay mucha gente Que lo hace ¿Vale? No creáis en ello O sea Eso ya es de estar Un poco enfermo Yo hubo una temporada Que lo hice Y ahora es como Mira no O sea Voy a dormir Si no me paso La aventura No me lo paso O el juego Y de hecho Ahora ya veis Que es que no estoy Ni entrando De hecho Si lo miráis aquí Aquí tenéis Porque si entráis Todos los días Os da más experiencia Y demás Acabo de entrar hoy Desde hace 4 o 5 días Que no entro O más De hecho De hecho Más desde que Acabo el mes pasado Llevo 12 días Sin entrar a este juego Entonces ya digo No os obsesionéis Porque puede ser muy fácil Que con este tipo de juegos De entrada Os obsesionéis No ¿Vale? No caigáis en ello El juego está muy guay Muy chulo Pero Sigue siendo un juego No os va a dar nada No De hecho De aquí no vais a sacar dinero Oye yo que sé Igual sois streamers famosos Y lo monetizáis en Youtube O en cualquier otro lado Y ganáis pasta Yo que sé Pero si lo estáis jugando Como yo Una persona normal No sacáis nada No Arrigéis vuestra salud Para jugar al juego Lo dice alguien Que Lo ha hecho ¿Vale? Entonces Sé lo que es Y sé que no merece la pena Es un juego Y es para pasarlo bien No para que os dejéis La vida en ello Ni Ni vuestra salud mental Ni vuestras horas de sueño Y Y dicho esto ¿Vale? Es el El último juego Que os iba a enseñar Y ya digo Y Y esto que he dicho De hecho Ya no se aplica solo en este juego ¿Vale? Se aplica a cualquiera Mismamente Por poner un ejemplo Creo que la mayoría de la gente Conoce League of Legends Yo estuve ahí metida en ese juego Y sé lo que es levantarme Una hora antes de lo normal Levantarme a las 5 de la mañana Para jugar Y luego irme a la universidad Sé lo que es Tirarme horas jugando a un juego Que realmente ya digo Si eres una persona normal No vas a ganar nada con ello Entonces Es eso O sea Tened moderación Son juegos Es para pasarlo bien No os dejéis la vida en un juego Y lo dice alguien Que ya digo Que estuvo 2 o 3 años Metida en esas cosas Entonces Entonces a día de hoy Si supiera lo que es ahora No lo habría hecho No habría dedicado tantísimas horas No habría descuidado otras cosas Por estar jugando Y es eso O sea Que quizá Yo que sé Os lo dicen vuestros padres Y Oh va Es que Tal Yo ahora No soy vuestro padre O sea Ni vuestra madre No Entonces Os lo está diciendo Alguien que sabe lo que es Estos son juegos Esto es para pasarlo bien Igual que los juegos de rol Mismamente Vale Son juegos para pasarlo bien No perdáis vuestra vida Ni descuidéis otras cosas Más importantes Por jugar a un juego De ordenador De móvil De lo que sea O juego de rol Lo que sea Vale No descuidéis vuestra Vuestra salud mental Vuestra salud física Vuestro descanso Vuestras relaciones Lo que sea Por estos juegos Vale O sea Yo ahora mismo Me estoy poniendo como super seria Pero creo que es necesario Aclarar estas cosas Porque muy poca gente Te lo cuenta Y es que es eso Hay casos de gente Que se obsesiona Y Y luego pasa lo que pasa Entonces bueno Así poniéndome un poquito más seria Y demás Pues eso Que quiero haceros la aclaración Que no merece la pena ¿Vale? Hacer todas esas cosas Por un juego Que al fin y al cabo No te va a dar nada Dicho esto Eh Joder Me he puesto así Como ya digo Super intensa Y super Chapas ¿Vale? Pero yo que sé Son cosas igual que cuando Digo lo de los maquillajes Que yo haga esto No significa que lo tengáis Que hacer vosotros ¿Vale? Así que nada Eh Ya está Ya está Vamos a respirar Vamos a cambiar Ahí buen rollo otra vez Bueno Que nunca lo he No lo he dicho a mal rollo ¿No? Lo anterior Pero quiero decir Va yo que sé Cosas Eh Pues nada Que eso son cinco de las aplicaciones Que yo más he usado O más estoy usando O lo que sea Que Si vosotros Sabéis de alguna Comentadme ¿Vale? Porque ya digo Yo siempre estoy ahí A la búsqueda de aplicaciones nuevas Soy consciente de que hay la nueva De Harry Potter Y le tengo muchas ganas Así que se vendrá al canal En algún momento Ay que me ahogo De hablar tanto Eh Entonces es eso Soy consciente Está ahí La tengo descargada En algún momento lo jugaré Aún así Si sabéis de más aplicaciones Que me puedan gustar Decídmelo Que para probar aplicaciones Siempre hay tiempo O habrá en algún momento Espero Y por ahora Pues eso Os he querido enseñar Tres que no conocíais Y dos que ya están en el canal Así que Bueno Cositas para que veáis Que sigo jugando a aplicaciones De las que he probado Porque me han gustado Y quizá en un futuro Pues siga trayéndose estos vídeos Cada cierto tiempo Cada Unos cuantos meses Cuando vaya descubriendo juegos O cosas que me vayan interesando Lo iré haciendo Y ya está O sea No sé lo que os parece Este tipo de vídeos Yo para mí la verdad Que bueno Pues He visto algún vídeo De este estilo De otra gente y demás Porque yo que sé Siempre está guay Para descubrir aplicaciones Y cositas Y además creo que Todas las que os he enseñado Son como bastante diferentes Entre sí Entonces pues Yo que sé Si alguna os ha llamado la atención Pues bien Y nada Pues yo que sé Momento spam Abajo redes sociales Me podéis seguir Todas esas cosas Es gratis Aún así también Si tenéis Amazon Prime También es gratis Dejarme una Una suscripción Ahí en Twitch Para comprar Cositas Y demás Para el canal Siempre viene bien Que de hecho Ya lo digo siempre Todo lo que saco de Twitch Va invertido en el canal Para complementos Y demás Para partidas Y No sé O sea Creo que de hecho Me voy a ir a comer Porque es hora Y lleva un rato Oliendo súper rico Entonces Pues eso Pues que No me voy a enrollar Mucho más Y solo me queda deciros Que espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego No sé cómo No sé si Sí No sé si